A sus 91 años Pura no se esperaba los aplausos y el homenaje que hoy le han brindado familiares, vecinos y amigos de la ONCE a las puertas de su casa en Ronda. La razón, su particular manera de ayudar y de mostrar cariño hacia la ONCE y no solo comprando el cuponcito. Ese cariño Pura lo ha materializado haciendo estos cestos. Con cupones. Estos son muchas horas de trabajo y de cariño. Regalándoselo a sus amigos, a los vendedores, a los vecinos. Regalando cupones sin premio. Esto es modernidad, es reciclaje. Pura, esto es arte. Gracias, hijo. ¿Qué siente usted ahora mismo? Emocionada. Estoy nerviosa un poquito. A ver, de aquí, ¿quién tiene canastos de cupones hechos por Pura? ¿Quién tiene? Yo, de aquí. Ahí, uno, dos, dos. ¿Usted? Yo, de Rosario. Este es el que usted tiene. ¿Y se lo dio Pura? No lo dio Pura. ¿Y el día que se lo dio, usted, qué pensó? Ah, que es muy apañá. ¿Sí? Sí. Fíjese el trabajo, ¿eh? El trabajo. Tiene unas manos de oro. ¿Usted cuántos tiene? Dos. ¿Y el día que se los dio Pura, usted, qué pensó? A mí me encanta porque es que esto tiene mucho mérito. Pura, que yo no tengo canastos, mientras que te fueras acordado de mí, ¿no? Digo yo, que hacemos de la calle. Pura, le vas a hacer uno, le vas a hacer uno. Sí, sí, sí. Ahora todo el mundo quiere canastos. Sí, todo el mundo. Paco y Juan Carlos, los hijos de Pura. Ella es muy inquieta. Lo mismo que hace los canastitos, hace muchas cosas de crochet. Tiene unos bolsos que hacen muy bonitos para las novias, que también los regalan. Ella no paga. ¿Y las manos tiene un arte especial? Ya lo estáis viendo. Estoy orgulloso de ti. Yo, es que me quedé alucinada cuando el jefe me lo comentó, que la había visto. Pues me encantó la idea. Es que es una artesana. Todo lo que hace ella con las manos, lo borda. Además, mucho cariño, que es lo que le ha puesto. Tú tienes que poner un cupón entero. Y ahora coge y tienes que ponerlo así. Y ahora con la tijerita, corta este. Usted va haciendo estas tiras. Esto ya es puncada. ¿Cómo lo pone usted para conseguir el canasto? Y ahora ya con pegamento. Ya lo va pegando el resto. Lo va pegando. Creo que es más grande, lo va a ser grande. A mí es que me gustan las cosas chiquititas ahí. Ura, ¿usted vivió en el protectorado español? En Tetuán. Sí, en Tetuán, Tetuán. Me he criado de ella. ¿Y allí hacían estas cosas para entretenerse? Muchas cositas para entretenernos, porque no había dinero para comprárselo con lo que quería. Pues nos hacíamos los arcillitos, los inventábamos las niñas. Y nos hacíamos cinturones y cositas de estas. Y ahí sentaba una tarde y yo, me acordaré eso de los canastos. Y era una vecina que tengo ahí, que vende cupones. Ahí tengo un taco. Sí. Me lo da. Le fue trayendo tacos de cupones no premiados, entiendo. Ahí está. Hay que reciclar, ¿no? Claro. Y entonces usted me da una tarde a hacer. Y ahora este otro, ¿eh? Por simpática y graciosa, te regalo este canastito. Ay, mi canastito. Muchísimas gracias, Pura. De nada. Lo guardaré con mucho cariño. ¿Qué le pongo, flores o qué le pongo? Que a ti te agrada y lo que a ti te gusta. Muchísimas gracias, Pura. Que estés muchos años más haciendo canastitos y que nosotros lo veamos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso.